¡Suscríbete al canal! En meteorología que, bueno, con mucha neblina vamos a ver cómo sigue en esta jornada. Sí, la mañana está bastante rara porque por algunas zonas de la capital hay un sol radiante y en otras, como podemos apreciar allí, se puede ver algo de niebla. ¿Qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy, martes 27 de septiembre? Bueno, señalaba que íbamos a tener una mínima de 9 grados, 11 la temperatura actual y 22 será la máxima para hoy. Bueno, nieblas y neblinas matinales, allí lo dice el pronóstico. Exactamente. El miércoles un poquitito más fresco, va a estar el cielo algo nuboso con periodos de claro, 8 la mínima, 18 grados en la máxima. Lo mismo para el jueves, 29 de septiembre, día de ñoquis. Mínima de 5, máxima de 19 grados, según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8 y media de la mañana. La fiscal Gabriela Fossati va a solicitar hoy la formalización del jefe de la custodia del presidente de la República por delinquir en la causa de falsificación de pasaportes. En otro orden, les contamos que el abogado de Maya Sicurel reconoció que la contadora realizó operaciones en el esquema de corrupción de Odebrecht, pero dijo que fue víctima de la empresa brasileña. Debe Ciudad va a transmitir la marcha de la diversidad a 30 años de la realización de la primera marcha y manifestación pública del orgullo gay en Uruguay. Esto será el próximo viernes. Vamos a ver cómo está la ciudad a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. ¿Vio lo que le decía? Soleado, despejado en algún punto de la capital y también nieblas y neblinas por otro. Arroba y M. Tránsito. Con mucha niebla. En el centro está niebla cerrada, muy cerrada. Así que hay que tener las precauciones del caso. Arroba y M. Tránsito. Arroba M. B. Transporte. Algunos datos que nos aporta el CGM a esta hora. Calles cortadas a esta hora. San Quintín entre Santa Lucía y Juan Pandian. Vamos a decir que en realidad va a ser a las 10 de la noche por una hora por tareas de saneamiento. Y Gonzalo Ramírez entre Santiago de Chile y Barrio San Morín de 12 a 18 horas. Le sumo una más, Marcelino Bertelot. Entre San Martín y Pando ya está cortada desde las 7 y media de la mañana y esto se extenderá hasta la hora 16.30. Como decíamos en adelantos, la fiscal Gabriela Fossati dio detalles ayer de la investigación que involucra a Luis Astesiano, jefe de la custodia del presidente de la República, Luis Lacalle Pó. Sí, a decirlo ven en imágenes, detenido el domingo a regresar del país junto al mandatario y sus hijos. La fiscal pedirá que Astesiano sea formalizado por los delitos de su posición de Estado Civil y Asociación para Delinquir, integrada por rusos y uruguayos. Hasta el momento hay cinco personas formalizadas, tres rusas, dos uruguayas, una de ellas escribano. La organización se encargaba de falsificar pasaportes para ciudadanos rusos. Y por este tema el Frente Amplio realizará un pedido de informe, según explicó la senadora Lilian Ketchitian, por entender que las explicaciones y valoraciones del presidente en conferencia de prensa de ayer sobre Astesiano no son claras. Te diría dos temas que han concentrado nuestra preocupación, que es la denuncia del periodista Gabriel Pereira y el seguimiento que él dice que Inteligencia le está realizando, las denuncias del sindicato policial de también sentirse espiados, escuchados en sus conversaciones y obviamente esta noticia desde nuestro punto de vista de una gravedad impresionante de la detención de uno de los custodios de nada más ni nada menos que el presidente de la República. Estamos conversando con nuestros compañeros diputados también y con toda la fuerza política porque es un tema de una gravedad tan grande que sí, que merecerá alguna otra respuesta de nuestra fuerza política. Hubo muchas notas de prensa porque ya había habido algunas alertas, algunas luces amarillas vinculadas al prontuario de esta persona, por lo tanto no estar enterado no es un argumento y si realmente lo consideran así es de una ineptitud muy grande. Entonces realmente nos preocupa, no es alguien que uno diga, oh, hoy nos enteramos de qué antecedentes tiene esta persona sino que ya hace más de año y medio que ya le habíamos pedido un pedido de informe que no respondiera y nunca lo respondió. Por otro lado el Ministerio, el Frente Amplio va a solicitar al Ministerio del Interior información directa ante la denuncia que hizo el periodista Gabriel Pereira por la vigilancia policial que denunció. Sí, a propósito de este tema, el Ministerio aseguró que concluyó la investigación de urgencia que había realizado en las últimas horas y que no se hallaron elementos que confirmen la denuncia del periodista que en diálogo con MBD Noticias justamente explicaba la situación. Me llamaron dos fuentes que yo tengo hace muchos años, en las cuales confío plenamente para contarme esto de que el jueves había habido una reunión en Maldonado y Paraguay en la sede de inteligencia donde el número 3, Álvaro Trinidad, había hecho un grupo de policías que tenían que hacer vigilancia y seguimiento presuntamente por las informaciones policiales que yo daba del caso de corrupción, supuestamente buscando quiénes eran mis fuentes. La información que tengo es que esta gente, la gente de inteligencia no actúa, no es gente que suele actuar por moto propio, sino que reciben órdenes. Pero como dije en el tuit que puse, yo la verdad que por lo menos de las autoridades políticas del Ministerio del Interior no creo que estén atrás de esto. Pereira confirmó a MBD Noticias que no va a realizar denuncia penal porque son casos que son muy difíciles de aclarar. Sí, en el mismo sentido se expresó la asociación de la prensa del Uruguay que se recibió ayer por el ministro Luis Alberto Ojeber quien garantizó que no había ninguna orden de seguimiento a periodistas. El presidente de APU, Fabián Cardoso, dijo que las respuestas del ministro sobre el caso no quieren decir que para APU el tema quede cerrado. Y es una situación bastante compleja. Ayer también lo decía Cardoso aquí temprano en la primera edición de MBD Noticias. Vamos a cambiar de asunto. Lo decíamos en el arranque de esta edición. El abogado de Maya Sicurel en Panamá, Jerónimo Mejía, reconoció que la contadora y la firma que representaba en Uruguay fueron parte de un esquema de corrupción montado por Odebrecht en Latinoamérica, pero de manera involuntaria. Por eso pidió que sea sobreseída y considerar que las conductas atípicas en las que incurrió fueron en calidad de víctima de la empresa brasileña. Mejía hizo su alegato de 62 minutos ante la jueza que dirige el mega juicio sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos panameños, entre ellos dos expresidentes. Maya Sicurel no ha actuado con dolo y más bien fue víctima del grupo Odebrecht, quien fue cliente de la firma de contadores en la que trabajaba hasta el año 2018. Y Odebrecht fue cliente de esa firma hasta el año 2010. Tres, Maya ha sido sobreseída por la justicia suiza y por la justicia uruguaya por los mismos hechos por los cuales ha sido investigada en Panamá. Y cuatro, la República de Panamá no tiene jurisdicción para investigar, enjuiciar ni juzgar a Maya Sicurel porque los actos atípicos que ejecutó los realizó desde Uruguay, donde reside y tiene su domicilio, y para que tuviesen efecto en Suiza. Y justamente sobre el fallo judicial en nuestro país, el abogado citó la conclusión de Fiscalía del 26 de marzo del año 2020 ante un pedido de la justicia suiza para investigar operaciones financieras sospechosas. Sí, el abogado dijo que se absolvió a Sicurel porque el dinero que se utilizó fue antes de que se supiera públicamente que Odebrecht lo usaba para pagar sobornos. La Fiscalía entiende que no surgen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales a los indagados. En efecto, si bien consta, bueno, la parte pertinente es esa, no surgen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales. Y más adelante, para no leer todo esto, porque no quiero que se me acabe el tiempo, Esa resolución dice, siendo admisible en consecuencia el alegado desconocimiento de las actividades ilícitas de la empresa. Mejía además agregó que ninguna de las acciones de Sicurel fueron en territorio panameño, por lo que no podría ser juzgada en ese país, remarcando además su calidad de víctima. Arcadex Corp, que es la sociedad con la que vinculan a Maya en este proceso, es una de las empresas a través de la cual, dicho despacio, le brindó servicios a Odebrecht, préstandole el servicio de aparecer como directores y como firmantes de la cuenta bancaria que ésta tenía en Suiza, algo que en esa época, del 2006 al 2009, fecha en que terminó la relación con Odebrecht, era normal y que sigue siendo lícita, porque ser director de una sociedad y firmante de la cuenta bancaria de una sociedad que no le pertenece a una persona, es lo que ocurre a diario en las actividades comerciales. Pues para ser director de una empresa y firmante de las cuentas, no se necesita ser accionista. Ahora sabemos que Odebrecht se aprovechó de la buena fe de profesionales como Maya, que le prestaron servicios, sin que tales profesionales tuviesen la más mínima idea de las intenciones que tenía Odebrecht cuando solicitaba la transferencia de un dinero, ni la más mínima idea del verdadero negocio ilícito que estaba realizando Odebrecht. Ahí están sus relaciones, sus confesiones, ellos son los delincuentes. Bueno, y a propósito de este tema, hay que recordar que la Fiscalía de Anticorrupción de Panamá solicitó formalmente, antes del 20 de este mes, que la contador uruguaya y pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silveira, sea enjuiciada por blanqueo de capitales a través de la empresa Arcadex. Y se estima que este juicio que comenzó el 12 de septiembre y que involucra también a otros dos ciudadanos de Uruguay, va a continuar por lo menos hasta fin de año. Vamos a cambiar de tema. El Instituto Cuesta Duarte del PITCNT, bueno, realizó un informe que tiene que ver con el Producto Bruto Interno de la economía uruguaya en el segundo trimestre del año 2022. 2022 dice que se ubicó en el 3,8% por encima del nivel prepandemia, mientras que la masa salarial real cayó entre 2,5% y 3% con respecto al año 2019. Sí, exactamente. Y dentro de las conclusiones principales dice que este estudio, que estos rendimientos no involucran lo que es el crecimiento de la economía en términos macro, sino la modalidad de crecimiento y fundamentalmente en la distribución de sus frutos. Con este tema está nuestro compañero Luca Veloz para, bueno, profundizar un poco más en el impacto que puede tener. Luca, bienvenido. Buenos días. Exactamente. Muy buenos días, Pilar. Un saludo también para José María y para todos allí en el estudio. Para conocer detalles de este informe del Instituto Cuesta Duarte y cuáles son las implicancias, estamos con la economista Alejandra Pico, del Instituto Asesor del PITCNT. Alejandra, este informe habla de una distribución desigual en el crecimiento y eso lo identifican ustedes como la principal problemática. Sí, tanto eso, la distribución desigual en los frutos del crecimiento económico, la riqueza que se está generando, que se puede ver, por ejemplo, en la evolución de la masa salarial, que es lo que se apropia al conjunto de asalariados en relación a la evolución que ha tenido el Producto Bruto Interno. Y también identificamos con preocupación cómo se está dando el proceso de recuperación económica con un desbalance o una desigualdad también importante en la recuperación entre sectores de actividad, a la interna de los sectores de actividad y entre los distintos componentes de la demanda o del crecimiento. Esto que a futuro de sostenerse esta dinámica, ¿qué podría pasar? Bueno, nosotros vemos como complejo el hecho de que el consumo interno, el consumo de los hogares en particular, todavía no logró alcanzar los niveles prepandemia, es el componente más importante de la demanda. Hasta este momento la demanda, la producción, estuvo más que nada impulsada por el sector externo y también por la inversión puntual de la planta de celulosa. Y bueno, es un poco preocupante que justamente el componente más, un poco más estable también que te puede prevenir de los vaivenes externos, todavía esté rezagado en materia de recuperación, lo que se explica en definitiva porque los ingresos de los hogares no han vuelto a estar en los niveles que tenían previo a la pandemia. Para, digamos, cambiar esta ecuación, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Creo que se deben implementar políticas específicas en algunos sectores de actividad que todavía no se han logrado recuperar, ya sea por el impacto que tuvo la pandemia y luego por otros factores como es el caso del turismo, con la diferencia cambiaria que tenemos con Argentina, el comercio de frontera y también creo que se debe acelerar la política salarial y de recuperación de los salarios que tienen una incidencia importante en el ingreso de los hogares y por esa vía también se fomenta el consumo interno. Eso es hacia la interna, ¿cuál es la perspectiva que se viene a nivel internacional, que ustedes vislumbran y qué podría pasar de ahora en día? Bueno, justamente a nivel internacional Uruguay se ha beneficiado por el lado de las exportaciones de bienes, fundamentalmente, de precios muy elevados y también de poder colocar esos productos porque hay una alta demanda para ellos. Sin embargo, quizás ese contexto tan favorable no se mantenga en los próximos tiempos, quizás no haya una reversión muy grande, pero los precios de las materias primas dejen de crecer de manera tan importante. Lo mismo con la colocación de bienes en el exterior y por eso me parece importante tener ese paraguas, ese sostén de estabilidad que pueden dar una inversión también más diversificada y no concentrada en una única, como fue en este caso la planta UPM, o el consumo interno. No es el metido de este informe, pero esa recuperación de los salarios que ha prometido el gobierno de aquí a fin del periodo, ¿cómo se puede cumplir finalmente? ¿Tienen que meter mayor esfuerzo en estos últimos años? Sí, bueno, lo que sucede con los salarios y en particular con los salarios del sector privado depende básicamente de la negociación colectiva, pero en la negociación colectiva el Estado en su participación desde el momento en que presenta los lineamientos para la negociación y establece cuánto sería la recuperación deseable en cada uno de los periodos, tiene un rol muy relevante. Nosotros creemos que se tiene que acelerar la recuperación mucho más en aquellos sectores que les ha ido muy bien, como es el sector agroexportador, la industria vinculada a la exportación y también los sectores conexos como el transporte, almacenamiento y logística. Creo que tiene que haber una aceleración y también para los sectores que han quedado más rezagados, para el salario mínimo nacional, tiene que haber una política de una recuperación más rápida. Muchísimas gracias Alejandra Pico, entonces, economista del Instituto Cuesta Duarte. Estos son algunos de los primeros análisis de este informe que el Instituto elaboró este fin de semana. Muchísimas gracias Luca, un saludo a Alejandra también, clarísimo su informe. Totalmente. Bueno, vamos con otros asuntos porque la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay expresó preocupación por los anuncios justamente de las autoridades en el marco de la transformación educativa. Justamente, y una de las preocupaciones es la formación docente que, bueno, está ya puesta sobre la mesa en el marco de esta reforma. Hasta el viernes no sabíamos si efectivamente en el primer ciclo, bueno, ahora en este tercer trayecto, íbamos a tener presencia a los profesores de literatura, y en realidad cambia las denominaciones, arte con énfasis en literatura. Allí no habría mayor problema, en realidad, en el área de la literatura, y otras asignaturas como física química que sí reducen notablemente la carga horaria, y eso es una gran preocupación. Pero la preocupación central para nosotros actualmente está en la formación docente. No tuvimos participación de ningún tipo, solamente para elaborar mallas. Y esas mallas, en realidad, implican un recorte notable en los contenidos. Entonces, hay como una contradicción entre la calidad de la formación que se pretende ofrecer a los estudiantes de formación docente, y por otro lado, el recorte en los contenidos. Nosotros actualmente en la carrera de literatura, en los cuatro años, tenemos 22 asignaturas, 22 cursos anuales. Y con esta reforma se plantea un recorte muy grande de esos contenidos. Pasaríamos a tener 10 asignaturas semestrales y 2 anuales, por lo cual perdemos 10 asignaturas, ¿no? 10 cursos en esos cuatro años. Bueno, y seguimos en tema, porque ustedes recordarán, ayer estuvo en los estudios de TV Ciudad, en Ciudad Viva, justamente, el presidente del Códice, Robert Silva, quien dijo, entre otras cosas, que los cambios impulsados en los distintos sistemas y niveles educativos cuentan con el respaldo de las asambleas técnico-docente, de las ATD, y que en noviembre están llamadas a pronunciarse sobre la extensión del ciclo inicial hasta noveno grado, como se anunció, y también la inclusión de nuevas materias. Exactamente, y sobre este tema vamos a estar ya convocando y ya le damos la bienvenida a la profesora efectiva en Biología, Estela Gramajo, que además trabaja en Maldonado, es delegada electa de las ATD secundaria por la lista 302, autonomía, gobierno y participación crítica, integrando la PESA permanente desde el año 2019. Estela, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Buenos días y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de aclarar quizás algunas cuestiones. Bien, y hablando en términos de aclaración, Estela, por ejemplo, ¿es verdad que fueron convocados hace un mes las asambleas técnico-docentes y que se retiraron luego de esta convocatoria? ¿Están participando en este momento o no? Bueno, primero quiero puntualizar que tenemos una resolución de la Dirección General que nosotros como integrantes de la mesa no podemos hablar como mesa permanente, sino que hablamos a nivel individual. En mis palabras, no quiero involucrar ni a la ATD ni a la mesa. Así que primero esa puntualización porque tenemos una resolución de dirección en relación a esto. Nosotros fuimos como la asamblea técnico-docente de secundaria, fue convocada para participar a partir del 17 de agosto para la elaboración de programas. Después de una discusión profunda entre las diferentes corrientes de pensamiento que existen en la asamblea técnico-docente de secundaria, tres de las listas definieron participar y para la elaboración de programas. Para eso fuimos convocados. Cuando empezamos a participar de esas jornadas, encontramos que se empieza a trabajar sobre el marco curricular. La asamblea técnico-docente de secundaria ya tenía una postura en relación al marco curricular que fue contraria, donde la inmensa mayoría, salvo cuatro asambleas liceales, se manifestaron en contra y la asamblea nacional se manifestó en contra y eso sí es la voz de la ATD de ese marco curricular, por lo que si no se iba a trabajar en programas, nosotros nos retirábamos y así lo hicimos. Sabemos que la ATD de primaria y la ATD de UTU sí siguen participando con representantes y que hay representantes de las inspecciones y de las diferentes direcciones generales. Pero sí sabemos por compañeros que están allí que todavía, estamos a 27 de septiembre, todavía no se ha empezado a trabajar con los contenidos de los programas, cosa que no es menor. O sea, se está realizando el lanzamiento de un borrador de plan educativo para toda la enseñanza básica, desde el primero de escuela hasta lo que actualmente es tercero del liceo, y todavía no están los contenidos definidos. Entonces, nos parece que de alguna manera hay cierto nivel de improvisación, ya que se está trabajando con las progresiones y las metas de logro y otras cuestiones que hacen a un marco curricular y a un plan, pero a nivel de contenidos se alargó una malla sin saber, la gente que estaba trabajando allí estaba trabajando con programas, sin saber, por ejemplo, si Historia iba a tener 3, 5, 6 horas a nivel semanal. Claro. Los contenidos que yo voy a poner según la carga horaria. Exacto, exacto. Gramajo, bueno, evidentemente hay incertidumbre en los docentes, básicamente. De sus palabras se desprende entonces que las ATD no estarían apoyando, bueno, justamente esta transformación, así como lo decía ayer Robert Silva. No, este plan va a ser consultado en asambleas liceales, donde todos los docentes de todo el país discutirán este tema, pero ya hay posturas en relación al marco curricular y a la educación basado en competencias. En eso sí tenemos una postura ya tomada y en eso estamos en contra. Sobre este plan, bueno, habrá que verlo, habrá que discutirlo. Son muy breves los tiempos para poder hacer un análisis profundo, una discusión exhaustiva, como debería ser una reforma educativa a conciencia, y pensamos que deberían generarse mayores ámbitos. Ayer el doctor Silva decía que en el 2006 se impuso de un año para el otro todo un plan para todos los primeros años. Primero acá que se va a imponer para primer y segundo año. Antes una cohorte, o sea, una generación entraba con un plan y seguía todo el transcurso con ese plan. Ahora va a ingresar todo para primero y segundo. Eso como primera diferencia. Y en la reforma del 2006, en la reformulación del año 2006, previamente cada programa había sido discutido con las salas, con integrantes de las ATD, con integrantes de las inspecciones. Recuerdo que en Historia, por ejemplo, había algunos profesionales como Gerardo Caetano haciendo, realizando sus aportes, y en cada una de las asignaturas había académicos reconocidos integrando y, bueno, haciendo sus aportes. Más allá de que después algunas cuestiones relacionadas con el pasaje de grado, la evaluación, hubiera algunas discrepancias, había habido una discusión previa. Había ido y vuelto a las salas de asignatura, por lo cual podríamos decir que teníamos algo mucho más acabado para poder generalizarlo, universalizarlo, como eso dice. Esto acá nos parece que está, estamos a veces, muchas veces poniendo, o están las autoridades poniendo el carro delante de los bueyes, poniendo a veces una malla y todavía no sabemos ni qué es lo que se va a enseñar, ni cómo se va a enseñar, ni quiénes. Hay algunas asignaturas que no están muy claras, muy definidas. Y después la inseguridad. Claro, Estela, y qué se puede esperar, disculpame que te interrumpa y tenemos 30 segundos, pero qué se puede esperar para noviembre, porque además, para aclarar, son todos los docentes, no estamos hablando de sindicatos, ¿no? Pero en noviembre, ¿qué se puede esperar? Se supone que tiene que haber una consulta, los programas todavía no están escritos, o sea que tienen que primero publicarlos, y los docentes poder leerlos para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y más la discusión del plan. Esperemos que las autoridades den un tiempo suficiente para poder generar una discusión y una reflexión real para poder hacer un análisis crítico de todo esto y poder hacer aportes que sean sustantivos, porque es una modificación para todos los estudiantes, porque el público, sí, y aparte de los privados también, el 85% de los estudiantes estudian en la educación pública. Es decir que gran parte de la población va a estar en esta situación, los hijos de la mayoría de los uruguayos y uruguayas van a estar en esta situación de una nueva reforma educativa. ¿Qué queremos que estudien? ¿Qué queremos que aprendan nuestros chiquilines? Bien, Estela Gramajo, muchísimas gracias. No será la última vez que te convoquemos, pero bueno, seguiremos atentamente esta situación. Gracias. Agradecemos el espacio y saludamos a la audiencia. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa, ya venimos para el tramo final de esta primera edición de MV Noticias. Este viernes se realizará una nueva edición de la marcha por la diversidad. a 30 años de la primera manifestación pública de El Orgullo Gay y será transmitida por TV Ciudad. Sí, vamos a ver por nuestra pantalla. La transmisión es parte de los apoyos que brindan la Intendencia de Montevideo a la marcha que partirá a las 19 horas desde la Plaza del Entrevero hacia Plaza Primero de Mayo por Avenida Libertador. Allí está instalado un escenario donde se leerá la proclama de este año y posteriormente habrá espectáculos artísticos de cierre. La comuna también contribuye en otros rubros como la logística en materia de tránsito, limpieza, salud, seguridad y a nivel de infraestructura y producción vinculada al evento. En este marco la Intendencia está convocando y apoya una feria de emprendimientos LGTBI que estará instalada el jueves 29 entre las 10 y las 21 horas y el viernes 30 entre las 11 y las 19 en Plaza Cagancha. Sí, señores, ahí ven imágenes de otras marchas que han pasado por la pantalla de TV Ciudad. Bueno, que la vamos a ver nuevamente aquí en nuestro canal. Nos vamos, hasta acá llegamos, pero quédese en la pantalla porque arrancamos con Ciudad Viva. Mañana a las 8.00 también tenemos las primeras noticias, los esperamos. ¡Gracias!